Bueno, les cuento a algunos argentinos que no conozcan lo suficiente la cuestión argentina y a los venezolanos y al resto de americanos que no tienen por qué conocerla que en Argentina hay 23 provincias y una ciudad autónoma que es la capital. Es que cada una de ellas tiene representación, tanto parlamentaria, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, porque es bicameral. Como la Argentina es un Estado Federal, tiene una Constitución Nacional y tiene 23, más la Ciudad de Buenos Aires, constituciones provinciales. La Ciudad de Buenos Aires es una suerte de índice, no es una provincia, pero es como si. Y bueno, cada provincia dicta para sí su propia Constitución, que tiene que estar en línea con la Constitución Nacional, no la puede contradecir. Pero puede agregar nuevos derechos, como es el caso de la nueva Constitución de la Rioja. Y podríamos decir hasta novísima Constitución de la Rioja, porque en 2008 también fue reformada. Y bueno, la Constitución Nacional, la última reforma en la Argentina, es de 1994. La Constitución Argentina y las constituciones provinciales no son muy extensas. La Constitución de la Rioja actual modificó, creó 30 artículos nuevos y 20 fueron modificados. Que se incorporaron nuevas y sobre todo cuestiones de derechos humanos, cuestiones de género y cuestiones de derechos básicos que antes no estaban contempladas. Por ejemplo, el agua, que es un bien escaso, tienen que ser garantizados todos. Lo mismo, por ejemplo, dada, más allá de que se considere que está bien o está mal, es la cuestión de la conectividad a Internet. Después, hay un tema que se viene discutiendo en el mundo y que todos le dan distintas extensiones, como es el de la renta básica universal, que sería otorgarle un beneficio a aquellos que por ahí no tienen trabajo o que lo tienen en forma insuficiente. La renta básica universal, que en algunos lugares es para todo el mundo y en otros lugares es para los que no tienen trabajo formal y no tienen los beneficios de la jubilación. Es decir, que sería población para entre 18 y 60 o 65 años, según los casos, si hubieran varones o mujeres, para cada uno. Bueno, la constitución de La Rioja, entre las características que tiene, es que es una constitución inclusiva. Quiere decir, con esto de la renta básica universal, con esto de los nuevos derechos, tiene en cuenta a todos los que viven, hasta el más pobre, hasta el menor, hasta el anciano, menos válido. Es decir, que es una constitución de avanzada, es una constitución social. Si estamos hablando en la Argentina, recupera muchas cosas de la constitución de 1949, que es la llamada constitución modista, es la constitución del primer peronismo. En derechos sociales, en derechos del Estado y demás, en la función social del capital. Bueno, esta constitución se hizo con participación de distintos sectores, incluso tenían convencionales varios sectores opositores al gobierno de La Rioja. El gobierno de La Rioja es un gobierno peronista, de los sectores que no pactaron con el gobierno de Milley. El peronismo, en el peronismo, aclaro para los venezolanos y también para algunos argentinos incautos, está lo mejor y lo peor. Por eso, como siempre disputa poder, o lo tiene, o está en disputa, es infiltrable. Si fuera algo con poca representatividad, con poco poder, no sería infiltrable. Es infiltrable precisamente porque o tiene el poder o disputa el poder. Y bueno, Ricardo Quintela es un... Si bien viene del peronismo tradicional, no se alineó con Milley y tiene buenas relaciones con el potencialmente mejor candidato a presidente que tiene Argentina, que a mi juicio es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillor. Que es el más inmaculado, es muy capaz, es muy simpático. Bueno, son todas virtudes de primero o segundo orden, pero que pesan en las decisiones electorales. Y pesan también en las internas partidarias y todo lo demás. Obviamente que si todo fuera racional, no sé si sería bueno. Si todo fuera sentimental y emotivo, sería peor todavía. La idea es tratar de trabajar sobre los dos niveles, pero en ese orden, racional y emocional, en ese orden. Porque si no, es difícil tener un orden normativo común, es difícil decidir bien en unas elecciones, es decir, es difícil analizar la realidad y obrar en consecuencia, y que los gobernantes y gobernados sean conscientes de la realidad en la que transita. Bueno, siendo las 13.42 y no tratando de no extenderme demasiado, esto da para mucho más. Después, sería bueno comparar esta Constitución con la Constitución de 1949 y con la Constitución vigente de la Argentina, que es la de 1994.